Ewan McGregor regresa como el maestro Jedi para la última serie de Star Wars ambientada una década después del episodio 3, con Hayden Christensen retomando su papel como el icónico Darth Vader. No olvides unirte a la comunidad de este canal y compartir el video. Mi nombre es Lyper y esto es LifeSonic. Star Wars Episodio 3 La Venganza de los Sith nos llevó al final de la relación de maestro y aprendiz entre Kenobi y Anakin Skywalker y en medio de la ira, el odio y el sufrimiento, Anakin fue seducido por el lado oscuro de la fuerza y se convertiría en Darth Vader. Después de todas las películas y series de Star Wars, finalmente regresamos a la historia de uno de los maestros Jedi más legendarios en la historia de la franquicia. Sin embargo, el mayor obstáculo que tiene que superar la serie es justificar su propia existencia. Obi-Wan Kenobi es un proyecto que generó demasiada expectativa desde su producción. Afortunadamente, pero en cierto punto, la directora y escritores involucrados crean una serie que se siente increíblemente vital, ya que no solo presenta una historia completamente predecible para los verdaderos fanáticos de la franquicia. También brinda elementos emocionantes del universo Star Wars que no se habían visto hasta la fecha, y esto solo agrega una nueva capa de emoción y nostalgia a lo largo de la historia. Por ejemplo, Obi-Wan Kenobi comparte con todas las historias de Star Wars el gusto por crear nuevos mundos, lo cual solo se traduce como algo que contrasta con la expansión de la franquicia. De esta manera, en la nueva miniserie, Kenobi vigila a un joven Luke Skywalker y Ewan McGregor regresa como el personaje principal, por lo que la nostalgia de verlo nuevamente se vuelve intenso. Sin embargo, nuestro icónico maestro Jedi ha cambiado mucho desde la última vez que lo vimos. En esta ocasión, la esperanza y la desesperación se encuentran en una constante lucha dentro de un héroe que trata de superarse a sí mismo, por lo que con solo seis episodios, la serie tenía el potencial de ofrecer uno de los estudios de personajes más complejos jamás vistos en la franquicia, y el resultado fue bastante polémico, incluso para los fanáticos más íntimos de Star Wars, ya que hablamos de una comunidad exageradamente grande y bastante fiel a este universo, una comunidad que ha soportado cientos de decepciones en los últimos años, por lo que es sorprendente cuando Star Wars presenta algo que realmente valga la pena. Todo este sufrimiento y críticas por los espectadores y fanáticos del universo Star Wars se encuentran involucrados, nuevamente, en esta historia, y al igual que con muchas series y películas en el pasado, son más los aspectos negativos, por lo que la serie de Obi-Wan Kenobi es reconocida. Desde un principio es casi imposible explicar la trama de la serie sin revelar lo que pasará en el futuro, y sé que muchos no estarán de acuerdo con esto, pero la serie es impulsada únicamente por la participación de Ewan McGregor como Kenobi y Hayden Christensen como Anakin. Básicamente puedo resumir que aquí se encuentra el núcleo de interés por la historia, y la cual hace que valga la pena quedarse hasta el final solo por ellos, a pesar de un evidente y predecible desenlace. Ewan McGregor es lo mejor y lo más considerable de la serie, tanto es así que se siente un poco injusto cuando se requiere a otros personajes que tengan más interacción que él, ya que McGregor, como nadie más, aporta una tremenda profundidad y empatía con Kenobi, y aunque la necesidad de participación de Kenobi en esta trama no recibe la mejor explicación lógica, es el camino fascinante en el que la historia pone a Kenobi, lo que hace que la serie se sienta crucial para la mitología de Star Wars, pero lo que es más importante es en un desarrollo esencial para Kenobi como personaje. Opuesto a él, tenemos a la tercera hermana, una inquisidora implacable y motivada que trabaja para Darth Vader para capturar a Kenobi. Desafortunadamente, la actuación de Ingram está desatendida por la historia en la que se encuentra. Las motivaciones claras, una vez reveladas, conducen acciones desconcertantes a medida que su historia llega a su clímax, y el personaje de la tercera hermana, por más que lo intentes, no logra conectar con el público o incluso con la historia. Ingram hace lo mejor que puede y tiene una presencia destacada, sin embargo, su personaje se siente como una imitación que no logra ser relevante. Hayden Christensen como Darth Vader, al igual que McGregor, es lo más destacado en esta historia. Es impresionante que solo algunas escenas de él en pantalla se sientan completamente imponentes y reveladoras. Su imagen realmente transmite fuerza y poder en todos los sentidos, pero es triste que su participación a lo largo de la serie sea mínima. Básicamente es un recurso que no se aprovechó en su totalidad, sea por crear algún tipo de tensión o drama o incluso generar nuevas expectativas a lo largo de la serie. La realidad es que el personaje tenía mucho potencial que no fue explorado. En esencia, todos los involucrados realmente hacen un trabajo bastante bueno en todo lo que se consideró para Obi-Wan Kenobi. Sin embargo, personajes como la tercera hermana, que ya expliqué anteriormente, e incluso la pequeña princesa Leia, son personajes terriblemente escritos y confusos, que se ven afectados una vez más por una mala escritura que ya es tradicional en varias películas y series anteriores. Respecto a los efectos visuales y la música, entre ambos, realmente no hay mucho de qué hablar y cada uno son realmente destacables. Natalie Holt demuestra ser una excelente compositora, que con suerte tendrá más oportunidades en el futuro por su participación en Obi-Wan Kenobi. Básicamente, los efectos especiales y la música incluso son las mejores partes dentro de este espectáculo y es el reflejo de un gran trabajo que se dedicó a ello. En resumen, a menudo, para bien o para mal, obtuvimos algo que es más de lo mismo, explicaciones de cosas que no necesitaban explicación, cameos de personajes que ya hemos visto anteriormente y apellidos icónicos en lugar de nuevos personajes. Sin embargo, siempre existió la posibilidad de encontrar algo que realmente valiera la pena en esta ocasión y definitivamente en Obi-Wan Kenobi no todo es decepcionante. A pesar de sus matices oscuras y relacionadas con el lado más sombrío de la serie ambientada durante el apogeo del imperio, la historia sigue siendo bastante familiar. Si bien la trilogía de la precuela a menudo ha sido muy criticada, McGregor fue un punto brillante en esa saga y era momento de que él tuviera su propia serie. Su regreso junto a Hayden Christensen como Darth Vader dejó a los fanáticos con momentos que son alucinantes y para ser sincero, se trabajó en muchos de los aspectos que no fueron atendidos en la trilogía de la precuela. Ejemplos puedo dar muchos, pero me centraré únicamente en la interacción y el pasado de Kenobi y Anakin, ya que es mérito suficiente para recomendarte esta serie. Incluso una de las mejores sorpresas dentro de la historia es tener una breve participación del difunto mentor de Kenobi, llamado Qui-Gon, interpretado por Liam Neeson, ya que él aparece como un fantasma de la fuerza, guiando de manera nostálgica a su antiguo amigo y alumno a través de su misión, y esperemos que esto no sea lo último que veamos de ellos. Finalmente, ¿realmente valió la pena esta experiencia a pesar de que ya sabíamos el final? Esa es una pregunta con la que incluso el mayor fanático del universo Star Wars no podrá dormir, ya que estamos ante una respuesta que no es sencilla. Dentro de la serie, existen cosas que se disfrutan por completo y definitivamente otras que carecen de lógica y corazón, las cuales podrían haberse manejado mejor, pero realmente existen momentos lo suficientemente fuertes como para convencerte una vez más hacia un lado positivo. Aunque Obi-Wan Kenobi no deja de ser una producción para incrementar el número de suscriptores y fanáticos dentro de Disney+. Pero si no te importa todo esto, notarás que la serie tiene toda la esencia de Star Wars, con todo y ese tatuín del que muchos ya están cansados de visitar. Pero no te preocupes, también existen nuevos lugares para contemplar. En muchos sentidos, es una versión de mayor presupuesto, pero al igual que muchos programas de Disney+, Obi-Wan Kenobi será olvidado en las próximas semanas y aún está en duda si obtendremos nuevos proyectos del universo Star Wars en el futuro. Sin embargo, a pesar de sus problemas, Obi-Wan Kenobi ofrece suficiente contenido para recordar a los espectadores por qué aman la franquicia, y a pesar de que sepas el destino de la vida de estos personajes, todavía existe mucha emoción en esta serie, lo cual ofrece una nueva visión de las relaciones entre personajes con las que creíamos estar familiarizados. Hemos llegado al principio del fin. Agradecería mucho el que compartas a LiveSonic en todas tus redes sociales. Mi nombre es Laiper y recuerda, el entretenimiento no tiene límites.